Música 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 Esta Cátedra Ética del Ciudadano Contemporáneo Quiero preguntarles a ustedes por dónde empieza la ética Esta es la última sesión que tenemos juntos Después habrá una conferencia magistral Es decir, un monólogo mío que podría estructurar Pero ustedes no tendrían injerencia en él Lo que vamos a tratar de hacer ahorita es Un ejercicio de aplicación práctica sobre lo que hemos hecho en los tres días anteriores ¿Por dónde empieza la ética para ustedes? ¿Por dónde empieza la ética para ustedes? ¿Por los que? ¿Por los que? ¿Por los que? ¿Por los que? Si tú respetas papá, mamá, la maestra y acciones éticas No, o sea, hay muchísimos aspectos más ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Valoración ¿Qué significa eso? No sé, que te importen Que tengas prioridades y que te importen también O sea, que te pongas Le dé cierto valor Y lo respetas, no sé Hay gente que es muy respetuosa de todo el mundo Y yo no creo que tenga ética, se necesita más que eso para tener gente Hay gente que pasa por la vida respetando a todo el mundo Y hace cada metida de pata de espantos Pero metida de pata de espantos ¿Pero metida de pata de espantos? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Un jefe de empresa tiene 50 trabajadores Los respeta a todos Respeta a su mujer Respeta a superiores e inferiores Respeta a la bandera Respeta a su chofer Respeta a todo Y firma un acuerdo corrupto con no sé qué Para recibir no sé cuántos millones No dejó de respetar Un segundo de su vida Fue muy respetuoso Pero digamos que faltó el respeto a las normas No a ciertas normas que existen ¿Cuáles son las normas? Leyes Códigos no escritos No escritos Leyes o códigos no escritos Deja Por una vez que hablan ¿Sí? ¿Los estándares también? Yo no correspondo a los estándares Yo no correspondo a los estándares Entonces no debería tener ética Según tú Yo no correspondo a los estándares Las señoras de 52 generalmente no son como esta Entonces no va por ahí Entonces Y muchos corresponden a los estándares Que no tienen un gramo de ética Son unos conformistas Sí Entonces sería Búscale, búscale Está bien Está bien, búscale Sería bueno definir ética Ayúdenla Al final ¿No quieren ayudarle? A ver Entonces Entonces Fincando El derecho Propio El derecho Entonces Hay una relación con el otro sistemáticamente Es imprescindible tener la relación con los demás Es decir Definimos territorios Sí Si no No hay un problema Si no No hay un problema Perfecto Luego Ya empezamos Avanzamos mucho con eso Lo otro es Sale Como conclusión de esto Deja Aristóteles en paz ¿Qué dices tú? Ver el contexto social histórico El momento Decir La costumbre No El que Empieza a decir Quiero tener ética Dice ¿Cuál es el contexto? Ya La responsabilidad No puedes Puede no ser No debes Hay gente muy mal educada Hay gente mal hablada Hay gente violenta Pero puede ser Muy ética Simplemente es muy difícil de carácter Nada más Y hay gente muy muy respetuosa Como acabo de decir Que tiene un gramo De ética No va por ahí Es algo muchísimo Más Hondo Defines el otro El otro tiene derechos El otro existe No solo por mí Este otro Tiene territorio En esta vida Mi actuación Hacia él Si va a ser ética Va a tener que Contar las responsabilidades No puedo hacer Cualquier cosa Porque empiezo con eso Ayer murió un hombre Este hombre se suicidó Hay una frase de Camus Que repiten mucho Que el único problema filosófico Es el suicidio Pero hay una frase de Camus Que prácticamente la gente no conoce Que dice Todo suicidio Es un homicidio ¿Quién es el responsable De este homicidio Llamado suicidio? La sociedad ¿Quién? La sociedad en general Ya se fueron las responsabilidades Si no Delimito La sociedad en general Y eso soy Yo Tú Él Ella Ya se perdió Necesito fijar responsabilidad ¿Quiénes son los responsables? ¿Por el que tengo El contacto de alguna manera? ¿Yo? Aquí vamos a hacer El ejercicio práctico Un hombre Ha sido Llevado a la muerte Este hombre No hay una mancha Sobre él Ha sido llevado A la desesperanza La desesperanza Se puede considerar Como un homicidio ¿Quién es el responsable Aquí? ¿Quién falló A la ética? Ahora sí puedes hablar A ver si eres genio A ver Creo yo que De la ética Surge en el individuo En la persona En sí ¿Por qué? Porque de aquí Sale Las costumbres De aquí sale La forma De apreciar la vida De aquí sale La forma En la cual Las posibilidades Los defectos Mira Volvimos a retroceder Caso práctico Vamos a tratar De resolverlo Como si fuera Ecuación matemática Que no tiene mancha Aquí no es alguien Que está ocultando No sé qué En la caja De no sé qué banco Una cosa Que van a descubrir Y no se aguanta La vergüenza No es eso Es un hombre Sin mancha Aquí ¿Quién es el responsable De esta desesperanza? Bueno Al hablar de hombres Sin mancha Yo quiero decir O quiero entender Más bien Que es un hombre Que ha vivido Épicamente Aquí quiero saber Quién es el que lo mató El responsable No es la sociedad El responsable Es el hombre Que está cometiendo Su suicidio O la persona Lo chingaste hijo No solo se murió Y además Es responsable Yo quiero el responsable Entre los vivos ¿Quién lo llevó A la desesperanza? ¿Quién? ¿Así solito? ¿Tanta humanidad? No quiero psicología silvestre Quiero responsabilidades ¿Qué es lo que puede llevar A un hombre Joven Bien educado Feliz en matrimonio Con hijos chicos Cuyo próximo puesto Lógico Podría ser secretario No hay ninguna duda Sobre él ¿Qué es lo que lo puede llevar A querer morir? Y a morir ¿Es ignorante? No es ignorante ¿Cuál es el sistema? Pero es ya como de responder La sociedad El sistema La sociedad Y nos vamos a dormir No hay responsable Precisión Precisión Aquí ¿Qué es lo que puede llevar Este hombre a la muerte? Él es el responsable El gobierno Él no acusó al gobierno Él es el responsable De sus actos Él es el responsable De sus actos Él se hizo Desesperado Solito Él solo Dijo Ya estoy desesperado Ya me quiero morir No hay razones Hay causas A la desesperanza Hijo A veces los humanos No queremos vivir Porque estamos desesperados Porque sufrimos demasiado El sufrimiento No sale del aire Hay razones Para el sufrimiento La gran debilidad De un joven Es que quizás No sabe ni siquiera Lo que significa Sufrir Algunos Si lo saben Algunos Si lo saben Pero la superioridad De un hombre De 40 Es que tiene 20 años Más de sufrimiento Sabe más Aquí hay un hombre Que estaba sufriendo Tanto Que quiso Morir No me digas Que él es el responsable ¿Quién lo hizo sufrir? ¿Pero por qué? O sea Perdón por esto Pero Él es responsable De decir Y de ir A pedir ayuda Acerca De ese sufrimiento Los chinos dicen La palabra crisis En Japón Es Peligro O oportunidad Él Él persiguió Por el peligro ¿Por qué? Porque si él hubiera hablado Si él hubiera hablado De ese sufrimiento Realmente De ese enfermo Él Volvimos a la psicología Aquí hay un responsable Y él lo apunta En una de sus cartas Los medios Aquí los medios Son los responsables No el sistema No la sociedad No el mismo No sus tripas Hay alguien Que fue causante De un sufrimiento Tan inmenso Que el hombre Ya no quiso vivir Este causante Falló A su responsabilidad No se portó De manera Ética ¿Por qué? Porque este causante Que es en este caso Los medios Ha fallado A la ética Sí, sí, sí Adelante hijo Es un ejercicio No puede Vamos a aplicar eso Para que ustedes Después puedan aplicarlo A todos los demás Porque si no Vamos a salir Con la nuestra Y seguir siendo Unos frívolos Que no valen nada Yo no quiero Que salgan de aquí Gente que va a ser Mañana secretario de Estado Porque están en una Universidad de lujo Que no tienen Ni siquiera criterio Para observar la vida Que son frívolos No quiero eso Quiero gente Que puede pensar El mundo Analizarlo Sufrir con él Tratar de cambiarlo Bien Pensaba Nada más En Otra vez Por ejemplo En Tratar de Sociedad Todos los problemas Del individuo Y Pensando En tiempos Donde Había Digamos Impresos más represivas Que los medios De comunicación Ejercen En el nuestro ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Es decir ¿Quién está viniendo a quién? Ok Para tratar de esclarecer Si se finca Un Responsabilidad Por ejemplo En una Agencia extrema En este caso Fuera de los medios Que podemos hablar Que es Sociológica Está fuera De Del individuo De su familia Por ejemplo Que no es psicológica Con los que usted Estaba No Abandonar Esto De psicología Ahora Todo el mundo Sobre psicologista Todo el mundo No Entonces Estaba pensando Nada más Yo sé que a usted Le gustan mucho Los estoicos ¿No? Estaba pensando Por ejemplo En alguien Como El Que en un sistema Más Más represivo Es la responsabilidad La responsabilidad Lo que cabe En la voluntad Porque si Algo tenemos Poder Vamos a hacer Política Vamos a hacer Política Ustedes van Para secretarios Es aterrador Si van para secretarios Así Un hombre De unos 40 años Supuestamente En la cumbre De su vida Llega A sufrir Tanto Que escribe Cinco cartas Y se da De tajo Y se muere Y ahí No hay Pastillitas Como hacemos Las señoras A ver si me salvan Aquí se va Bueno Antes de morir Él fue acusador Acusó Acusó A quién Acusó A los medios Los acusó De una muerte La suya En qué fallaron Dónde no fueron Responsables Acaso Fallan A menudo Cuál es el papel De esta instancia Llamada Medio De dónde Sacó Su poder Qué Están Haciendo Me pueden Llevar A mí A la muerte A mí A mi Ciudadano Intelectual Que escribe Libros Que sale En medio Me pueden Llevar A la muerte A ver Pues ahí El medio Lo que está Haciendo Según mi punto De vista Es romper Con la libertad De la persona Entonces una vez Que rompe Con la libertad De la persona Pues esta persona No sabe qué hacer Y acusa A los medios Porque la libertad Comienza Mi libertad Acaba Hasta donde la tuya Comienza Aquí hay una No una persona Aquí hay Una institución Los medios Sí Que rompieron Con la libertad Cómo rompieron Con la libertad Hicieron una investigación Y acusaron Acusaron De Algunas personas De hacerme Enjunje De ser Corruptos De recibir Lana De proyectar Robar Carros Y mezclaron Al acusado Al acusado Principal Que es el Torturador Argentino Algunos Nombres Locales Se metieron Con algunos Nombres La hicieron De jueces Generalmente A quien Pertenece El juicio En una sociedad Al sistema Jurídico El sistema Jurídico Tenía Dos Protectores Para los Individuos Así es su Trabajo Si es que Lo hace bien Pongamos Un sistema Jurídico Que hace bien Su trabajo Sin embargo Instala Dos protectores Para los Individuos Primero La presunción De inocencia Tú eres Inocente Hasta que Se te pruebe Lo contrario No al revés Tú no tienes Que probar Tu inocencia Ellos Tienen Que probar Tu culpabilidad Y dos Algo muy Importante El secreto De la instrucción ¿Por qué? Porque en el momento En que empiezo A romper El secreto De la instrucción Te lanzo Lanzo Tu nombre A una Jauría La gente En la sociedad No sabe Si eres Culpable O inocente No lo sabe A partir del momento En que sale Tu nombre Ya eres Culpable Ya te juzgaron ¿Se acuerdan De la llamada De no sé quién Ayer No era un Niñito Era una maestra Ya juzgó Ya condenó Ya pidió Pero bueno ¿Por qué no No está en la cárcel Ese fulano Cuando aún No hay juicio No hay nada Todavía La simple acusación Es suficiente Para que alguna gente Sin criterio Ya condene Ese es el grito De la jauría ¿Qué hacen Las jaurías? ¿Están calmados? ¿Una bola de animales Están calmados? Uno grita Y todos se ponen A gritar No sabemos por qué Ellos no saben Por qué Pero gritan La agresividad Se vuelve general Es exactamente Lo que pasa En sociedad Un hombre Se lanza Como Un hombre Se lanza Como un hueso A una jauría Se rompe El secreto De la instrucción Antes de que haya Investigación Antes de que haya Instrucción Si quiere El nombre La reputación La vida De un hombre Quedan destruidas En lugar de quedarse En el ámbito jurídico Pasó al ámbito mediático Los medios Los medios No tienen La formación Para hacer eso Nadie les encargó De ser jueces Para un Ocho columnas Hacen lo que sea Luego dicen Perdonen Pero lo dicen En página 26 Abajito En chiquitito Tu nombre Ya se ensució A veces Además Lo dicen Abajito En página 26 Muchas veces Bueno Ya no es noticia Ya pasó Pasamos a otra cosa Y la vida De un hombre Queda destruida Algunos Somos más cínicos Y más duros Y aguantamos Bueno Algunos no aguantan No soportan Eso que viene Por adelante El hombre No soportó Lo que viene Por adelante Y lo que viene Por adelante Podría ser Aterrador No tenía La fuerza suficiente Para soportar Lo que Veía venir Acusaciones En la prensa Tratarlo de todos Los nombres Miradas feas Sociedad Medio social Destruido Hijos sufriendo En la escuela Hijos que se levantan Contra él Y lo Cuestionan No lo soportó No quiso vivirlo Lo acusas De ser el responsable No Aquí hay un responsable Inmediato El que desató Esto En el nombre De qué En el nombre De la libertad De prensa En el nombre De las ocho Columnas Se rompe La ética Cuando alguien Ya no Piensa En su responsabilidad Hacia el otro La ética Del ciudadano Empieza Por el reconocimiento Del otro Como lo dijo Él Y luego Establecer Mis responsabilidades Aquí no se trata De bromas Hay hombres Que mueren Hay asesinatos Aunque no hayas Agarrado un cuchillo Hay un asesinato Pueden llevarme Amor Pueden llevarte A ti Amor Lo que te salvaría ¿Sabes qué? Su frivolidad Te pones a reír No El hombre Era muy inteligente No es cierto No es cierto Hijo No es cierto Hijo Es una cuestión De dureza O no Yo tengo Un carácter duro Otros No lo tienen Es decir Que un hombre Queda penalizado Por su sensibilidad Sacan eso Y uno sale salvado Porque es insensible Entonces ¿De qué estamos hablando? Lo que te salva Es lo malo en ti Finalmente Pues uno piensa En San Cicerón ¿No? Por ejemplo Con el escándalo Que le hicieron Y cómo Lo mantuvo Bueno No fue santo Bueno Casi Bueno Santo laico No obvio Obvio que no Obvio que no Fue abogado No va a ser santo Antes de Cristo Por supuesto No, no, no Cicerón no fue santo Cicerón lo mataron Cicerón le cortaron las manos Y le cortaron la cabeza Pero cómo aguantó el escándalo Y cómo se No, era duro Cicerón lo mataron Era un hombre de estado Algunos no soportan Por exceso de sensibilidad Yo no sé si hay excesos en estas cosas A mí me gusta la gente sensibilidad Por falta de dureza Nada en la vida Dice en sus cartas Nada en la vida Me preparó para esto Algunos Tenemos una vida Que nos preparó Para estos grandes hombres Algunos son guerreros Otros no lo son Este hombre No era un guerrero Y Murió Por ello Entonces Empieza la ética Aquí Con la figura Del otro El rostro del otro El medio Ya no está viendo El rostro del otro El medio Pertenece a algo Que se llama Sociedad del espectáculo Y para el espectáculo Todo vale ¿De dónde viene Esa visibilidad De los medios? ¿Qué pasó? ¿Quién Encargó los medios De ser guardianes De la sociedad? ¿Por qué los medios Están jugando Un papel tan grande? A ver, díganme Yo creo que Todas las personas Contribuimos Contribuimos a eso ¿No? Porque ¿Contribuyes en los medios? A veces Porque con una Por si Salve una noticia Dependiendo de cómo Se plantee Capta mi atención O a veces no la capta Entonces Empiezo A ¿Tú haces un periódico? No ¿Trabajas en un periódico? No, pero ¿Trabajas en radio Televisión? No, pero No contribuyes en los medios Pero si no Si nadie le da noticias Digamos Si por ejemplo Lo pasan en un noticiero Que realmente Es amarillista No sé Si toda la gente Evitar a ver Ese programa Digamos Contribuimos Porque entonces Todo el mundo Queremos ver Ese amarillista Los primeros responsables Son los actores Del asunto Luego como recibes La cosa Te vuelves actor Segundario Pero el actor principal Ahí está El que hace la cosa Mira, por ejemplo Hay un tipo Que camina en la calle Alguien se lanza Sobre él Y lo mata Tú estás Sobre la otra acera No te lanzas Para salvarlo Tú no eres El criminal No eres Siquiera El cómplice Apenas fuiste Un cobarde Es muy grave Ser cobarde Pero aquí Hay un criminal Pues para qué Buscamos al cobarde Si no podemos Agarrar al criminal ¿Quién dio Ese papel A los medios? ¿De dónde salió Ese protagonismo Mediático? Yo creo que el Estado Ha renunciado Ha renunciado A la prohibición A la prohibición A la prohibición Y a renunciar A aplicar las leyes Sobre todo Las leyes Que en teoría Regulan el uso De los medios No hay leyes Para él Que regulan El uso De los medios Hay una referencia De la intervención Que si usted ve Es muy bonita Pero que nunca No hay leyes Llevamos años Luchando a algunos Para que haya leyes Para regular a los medios Y cada vez que uno Habla de regular a los medios Le dicen Quieres volver a la censura Y quieres ser represo Y otros sacan Otro tipo de argumento Que es un argumento Inteligente Yo pienso que no sirve Pero ahorita vamos a ver Por qué no sirve Dice No debe haber leyes Debe haber Para los medios Debe haber leyes De protección Del ciudadano Es decir Si me acusan De ser narcotraficante Yo voy con El sistema legal Normal Hago una demanda Y pido reparación Ya no es ley De medios Es ley de protección Del ciudadano Sí Y con eso Y otros dicen Nada Todo eso Limita la libertad De expresión Pero por qué Los medios Llegaron a eso No sé si 70 años De que era Un aparato Propagano Del gobierno La mayoría De los medios Por supuesto Que siempre ha habido Excelente Comunicadores Que son los reporteros Que obviamente No han tenido Los canales Pero hijo Esto es en todas partes No solo en México Sí, pero explota Entonces explota Y explota Sin conciencia Sin responsabilidad Lo que decía usted Libertad Sin responsabilidad Mira Este problema Que estamos viviendo Lo están viviendo En absolutamente Todas partes En países democráticos Avanzados Que no han tenido Nuestra historia Han tenido otra No pasa un mes Sin que haya Uno o dos libros Sobre el peligro De los medios ¿De dónde sale? Sale de una cosa Muy sencilla De eso No, sale de La tecnología Y la ciencia Hubo un desarrollo De la tecnología Y la ciencia Que llevó A un crecimiento De los medios Así de sencillo Antes hace unos años No tenías una laptop Ahora Les exigen una laptop Para que entren al T ¿De qué? El desarrollo científico Y tecnológico Es el que ayudó Antes había Puro periódico Luego había Dos canales En blanco Y negro Ahora En cada cuarto Hay una televisión Antes no se pasaba Seis horas al día Frente a los medios Ahora se pasa Seis horas al día Frente a televisión ¿Sí? Estaba pensando Que también Es mucho Es muy impersonal Los medios Son impersonales Entonces El daño Que tú haces ¿Cómo Cómo Lo Cómo Te ¿Qué significa Impersonal? Sí Yo puedo Yo puedo ir Y matar A alguien Y si me vieron Pues no me van a ganar Me van a meter a la cárcel Si no me vieron Buscarán a alguien Específico A un asesino Que mató a esa persona Pero cuando es A través de los medios El daño que se hace Queda como impersonal Porque uno dice Bueno son los medios Pero El poder de la gente Hay una impunidad De los medios Pero no es por impersonal Es por el exceso de poder Ciencia y tecnología Te hacen crecer Crecen Florecen Se transforman Pasan de Lo que antes se llamaba De manera Como una imagen El cuarto poder Se transforman En primer poder Son el primer poder Tienen una influencia Inmensa Pueden Tumbarte un presidente Pueden tumbarse Un gabinete Un ministro Lo hemos tenido En este país En Estados Unidos Lo han tenido Es un poder inmenso Más grande Que el sufragio universal El sufragio universal Lleva a un presidente Al poder Y una campaña De medios No digo Si es buena O si es mala En el caso de Nixon Pues no estuvo mal Pero pudieron Tumbar a un presidente Es un poder Increíble Un locutor De una radio Tiene un noticiero Que va entre Dos y cuatro horas Cada día Durante cuatro horas Puede hablar Al conjunto De la nación Sobre absolutamente Todos los temas Todos Un doctor En filosofía Si no está bien No le dan El doctorado Yo me presento A defender Mi tesis Y si hago Una cosa Una cosa Más bufa No me dan El doctorado Un diputado Si no hace bien Su trabajo No vuelven a votar Por él Y lo devuelven A su casa Cada uno De nosotros Tiene una sanción Si no hace bien Si no hace bien Su trabajo ¿Cuál es la sanción De este que habla Cuatro horas al día? Juzga a todo mundo Analiza a todo mundo Hace lo que quiere Opina sobre lo que sea Con una pequeña Formacióncita Que se llama Comunicación Soy comunicador Licenciatura En comunicación Generalmente No la terminan ¿Qué es comunicación? Es una formación Muy leve Es cáscara vacía Y un poder inmenso Hasta ahora En cualquier sociedad Cualquier poder Necesitaba De un contrapoder A más poder Más necesidad De un contrapoder Para parar De tener A un poder Ejecutivo Muy grande Se le pone Una constitución Señor presidente Usted no puede hacer eso Y si lo hace Se me va ¿Cuál es el contrapoder De los medios? Ni a ley llegamos Porque en el momento De hablar de ley Se saca el espantajo De la represión De la censura Y la represión No corresponde A los mismos medios Denunciar La responsabilidad Corresponde a los mismos medios A ver Dime Ustedes responden Por ejemplo Código de ética Se llama Lo llaman ellos Código de ética Ellos no quieren Leyes Quieren códigos De ética Interno Y si un medio Publica Un anote Responsable Y otro medio Igual Poder Es que ahí varía También de la cantidad De poder Cada medio Venga Si otro medio Se da cuenta Y lo denuncia No hay un mecanismo Que autorregule En una sociedad Tienes sistema Legislativo Tienes sistema Judicial Tienes Derecho civil Derecho penal Si no los tuviera El código de ética Correspondería A decir Miren señores Sociedad Cien millones De mexicanos Que me portan bien Nada de robar Y matar Esto es El código de ética Me quito El único arma Que tenía Que son las leyes El derecho Con toda la represión Que hay detrás El sistema Represivo Que le apoya Al sistema De derecho El código de ética Es eso Y el medio Se me portan bien Si no Voy a hablar Más de usted ¿Tú crees que funciona Así la sociedad? ¿Verdad que no? Se necesitan leyes Se necesitan leyes Y algo Que la haga Realizable Aplicable No un código Están matando Hijo Están destruyendo Vida Y son La única fuerza El único poder Que no tiene Contrapoder El único Un médico Que mata A su cliente A aquel que está Tratando Tratando de curar O operando Le va muy mal Le va muy mal Lo ponen en la cárcel Le cierran El changarro Le retiran La licencia ¿A quién responde El periodista? Al dueño Del medio Es decir Al poder económico Y a Rechin Es decir La popularidad Como las actrices De cine Si no les gusta No me leen Si no les gusta No vayan Al cine Pero aquí Yo estoy vendiendo Una Mercancía Mucho más Importante Que la belleza De una actriz O el encanto Sexual De un actor Estoy vendiendo Ideas Actitudes Reputaciones Con eso Va una gran Responsabilidad Puedo destruir La literatura De un país Por ejemplo En el tiempo De Platón Había cuatro Diablos Que escribían Entonces no había Manera de Ignorar Lo que escribían Cuatro libros Que salían Al año Si bien les va Entonces se Atacaban entre sí Tú eres malo No tú eres malo Pero ignorar No había manera De ignorar Hoy miles De libros Salen Cada mes La única Manera De saber Que salen Es que pasen Por los medios Que alguien En la página Cultural De este Periódico O esta revista Diga salió Este libro Y este libro Está bien O está mal Y si no lo dicen Mataron al libro El problema Es que este libro Puede ser el Quijote Entonces un frívolo Pagado a la página O amigo del director O miembro de un grupo Decide que Porque este me cae mal No voy a decir Que hizo algo Y lo mato Mato su obra Ya no hay censura El gobierno No está censurando No está impidiendo Que salga un libro Del mercado Absoluta libertad De que se publiquen No es responsabilidad Del gobierno Es responsabilidad Del hombre De los medios Él hizo la censura Él que pide Que no lo censuren Él hizo la censura Entonces no hemos mejorado En muchos casos Hemos empeorado Antes tenía bien definido Quien es el responsable De la censura Tu poder Pero cuando este poder Se desplaza al medio ¿Qué le voy a acusar? ¿De qué? ¿No escribiste Sobre este libro? ¿Ignoraste esta película? ¿Destruiste esta reputación? ¿Hablaste bien De un frívolo idiota Y lo transformaste En autoridad moral? ¿Destruiste un hombre De bien Un hombre moral Y lo transformaste A los ojos De la nación En un imbécil? Hay mucho poder Y no hay contrapoder ¿Dónde cabe la ética? En una En un funcionamiento Como este A eso nos lleva A una cosa esencial Cuidado cuando hablamos De el poder Tenemos que definir ¿Cuál poder? El poder es una palabra Muy cómoda Finalmente El poder no es tan poderoso Y hay muchos No poderes Que no se llaman El poder mayúsculo Que tienen mucho más poder Que el poder mayúsculo Entonces Volvemos a lo mismo De ayer El cuestionamiento Nada es evidente ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ahorita lo pasamos Ahorita lo pasamos Es otro tema Pero ahorita lo pasamos Bueno Que nos va a sacar De la discusión Vuelvo El principio de esta relación Soy responsable De ti Esto está organizado A manera de círculo Familia cercana Familia lejana Amigos Para tratar de que los hombres Entiendan Que significa todo mundo Acabas finalmente Con todos esos círculos A tener la responsabilidad De la humanidad entera ¿Cuál es el método Para actuar De manera ética? Hay un método Es una técnica No es solo sentimiento Yo siento Y yo creo Y No Hay un método ¿Cuál es? Lo hemos practicado Durante tres días Cuestionamiento 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 La crítica Y la autocrítica Cuestionarlo todo ¿Cuestionamos En nuestra sociedad? ¿Cuestionamos? Sí Autocuestionamos Nos autogestionamos Hemos descubierto La primera parte De la ecuación La crítica Al otro Eso es el Hemos descubierto Todo mundo Habla mal De todo A partir del momento En que democratizamos El espacio nacional Todo mundo Empezó a hablar mal De todo Es la otra parte Que todavía No hemos descubierto Pero Creo que No consiste Solamente En hablar mal Sino también En reconocer El principio De la ética Es autocuestrarse Sabes En Siria hay un dicho Está sentado Sobre su Basurero Y lo defiende Como si fuera Una batalla Estás hablando Estás hablando con alguien Fíjate En los próximos días En tus conversaciones Con la gente Estás hablando Con la gente Y se ponen a Criticar Tal o cual Punto De la vida social A la una Y se ponen a A la una Pero tú Eres Aluno De Tercero De ciencias Políticas Perfectas En el momento En que se te acerca La crítica A tu campo Te pones A defenderlo Como si fuera Pero La playa De Normandía En 1945 A mí me pasa Todos los días Estamos sentados Todos juntos Hablamos De lo difícil Que es enseñar Y del nivel De los alumnos Y que los maestros No están bien Y que los alumnos No están bien Y que no saben pensar Y que no estamos Haciendo nuestro El sistema educativo Mexicano Está terrible Desde la primaria Primaria hasta arriba Y luego tocas A un aspecto Particular Por ejemplo Las bibliotecas Y resulta Que en la Conversación Había una persona Que trabajaba En bibliotecas Y se pone A defender La biblioteca Como si fuera La playa De Normandía Cuando llegan Los aliados No estamos Dispuestos A autocuestionarnos Esto es Es valentía máxima Es como cuando yo Estaba en el Partido Comunista Nos pedían Crítica y autocrítica Nos encantaba La autocrítica De los demás No la muestra Eso no Defiendes tu basurero Así no es No hay ética Así El sentido crítico Se aplica A partir de aquí Y luego sale Para allá Para afuera Vamos a hacer un ejercicio Escogen un tema A ver Alguien que estudia En donde En donde estudia Maestra Maestra de que Doy inglés 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 De preparator Sí ¿Están bien Los estudios De inglés? Ya Curricularmente Los programas Sí ¿Qué le estás Como estudiando? ¿Qué les enseña? A los chicos Depende del curso En inglés Del primero Al quinto Inglés O ¿Te enseñas Obras? Obras Obras De literatos Inglés Sí se enseña Pero se enseña En los niveles avanzados En el sexto Bueno Vamos a tomar Los niveles avanzados ¿Qué es lo que te hace? Es coger las obras Bueno Bueno Algunos libros Ya vienen En el programa Otros Entonces Sigues Lo que te dicen Que hay que seguir ¿Y tú Qué aportas? ¿Qué atreves Al decirles Por ejemplo Que Shakespeare Es un imbécil O es un gran hombre Y darles las razones Del asunto? Sí Voy a contar Lo que hacíamos Nosotros En preco Yo seguía El curso francés El sistema francés La cuarta parte del año Iba para Victor Hugo Iba para Victor Hugo Y teníamos hasta aquí De Victor Hugo ¿Sí? Lo detestábamos Al final Constituimos Una pequeña asociación De alumnos Y nos reuníamos Y nos reuníamos Y nos reuníamos Y nos reuníamos Después de los cursos Acababa en 20 Acababa en 20 Acababa en 20 Que es la nota máxima En el sistema francés Porque se califica Sobre 20 Pero era nuestro criterio El que decidía Que Victor Hugo Tenía calificación 20 No porque La monja nos había dicho Que tenía 20 Es el juicio personal Es la formación Del juicio ¿Sí se hace eso? ¿Cómo se forma El juicio De un hombre? ¿Cómo? Conociéndolo ¿Cómo se forma El juicio De un hombre? Estos van a ser hombres Con libertad ¿Con libertad? Pueden matar gente O haciéndolo Su responsabilidad De lo que va a ser ¿Cómo? Tienen una computadora Tienen internet Les dices De buscar Kant En la palabra Kant Encuentran 15.000 sitios Que hablan de Kant ¿Cuál es el criterio Que les va a ayudar A escoger Los tres sitios Que valen la pena? ¿Dónde está el criterio? ¿Cómo le formas El criterio? ¿Cómo se forma El criterio? Maestros ¿Cómo formas Los criterios De tus alumnos? Con buenos libros Tienes un criterio Para juzgar Otros libros Bueno, eso es un día Muy personal Pero la traducción Tú no eres maestro Tú eres alumno Sí Bueno ¿Cómo te formaste Un criterio? ¿Quién es criterio? Estoy formando Un criterio ¿Estás formando ¿Cómo? Mucho Bueno Siguiendo un programa De lectura Que es diseñado Por la institución De la británica Que es los grandes libros De occidente Porque son los libros Que han marcado El estándar Para otros libros Y en ese sentido Hay un voto De confianza Eso es esencial Hay un voto De confianza Tú no puedes Rehacer la historia De la humanidad Por tus pistolas Bueno El primer voto De confianza Se hace generalmente Hacia los maestros ¿Los tienes? ¿Los tienes? Este voto De confianza Hacia los maestros O sea Son mis guías Son tus guías ¿Sí tienen criterio Los maestros? Son criterio Bueno Ahorita mis maestros O sea Yo ya terminé Mi licenciatura Y mis maestros Son Platón No, no, no Maestros vivos Son los que Los otros ya pasaron La rueda Los maestros vivos Precisamente Me 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 ubicaron Hacia los otros maestros Y Hacia los maestros muertos Así es Y lo que tenemos Son conversaciones Sobre las conversaciones Observación Perdón Sobre las conversaciones Entonces vamos a preguntar Otra pregunta ¿Cómo es que Un maestro muerto Esos grandes autores Que pasaron Los siglos ¿Sobre qué Bases sobreviven? ¿Porque son buenos? No, no Porque Yo sí Considero dos cosas Pero lo que Usted estaba comentando La autocrítica Lo humilante El conocimiento Es decir Desconozco más Aquello de lo que Puedo conocer Toda mi vida Y segundo Lo que decía Alexander Poe Que grandes hombres Están en los hombros De grandes hombres Es decir Nunca podemos hablar De Newton Si no hablamos De Euclides Y así Escújate el que pasa La historia La prueba De la historia Ya pasó Ya es Es porque es bueno Que tú me hablaste De maestros muertos Te pregunté De maestros vivos Me dijiste Maestros vivos Son los que me dirigieron Hacia los maestros muertos Estos maestros muertos ¿Cuál es la prueba Que pasaron? ¿Qué es la garantía? ¿Nada más el tiempo? No, no Que tienen las mismas Interrogantes Que uno tiene La misma ansiedad Ante Ante los temas El criterio De bueno o malo ¿Por qué son maestros? ¿Tienen criterio Esos hombres? Claro Escuchaste hablar De un gran 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 Nombre Latino Suetono Sí, saben Bueno ¿A ti qué te parece Suetono? ¿Por qué? Porque representa Las bibliografías Escriben sobre los César Escriben sobre Desde un punto de vista Desde un punto de vista De un grupo social De un grupo de poder Todos lo hacen Shakespeare también Es tendencioso Era el escritor De los reyes Entonces no va por ahí Todos lo hacen ¿Tú leíste Suetono? ¿Tú sabes Que es Suetono? Si te acuerdas Algo de él Así es De los Césares Es la Guadalupe Pero a esa De aquella época No, no, no No es eso Era un frígolo Es el chisme Que tal César Tiene seis dedos En el pie izquierdo Y tal César No podía Tenía Platulencias Eso es Suetono Y pasó Los siglos Tampoco es una prueba Es precisamente Los que diseñaron Son 54 libros Y los que diseñaron Esta colección Tuvieron cuidado De invitar gente Como él Como Eugenio Suet Que yo no leo Para Eugenio Suet Pero dicen que también Era En la frase Así lo dice No era alguien Así muy popular Como lo es A lo mejor usted Que hizo la comparación Entonces tuvieron Tuvieron cuidado De eliminar Esas Cuando haces El voto de confianza No cuestionas Tu voto de confianza Quizá te estás equivocando A ver Pues Muy independientemente De lo que Ustedes piensen El criterio Como tú dices El voto de confianza Un maestro Te puede decir ¿Sabes qué? A mí me gusta este libro Por ejemplo Ayer hablamos De algo muy importante El proletariado Marxismo Comunismo En fin Todo eso Para mí Eso me interesa mucho Me gusta mucho Leer acerca De todo ese aspecto Del comunismo Ayer yo tuve Una conversación Contigo Y Como consecuencia Compré este libro Que es tu libro Que al resto Me lo vas a firmar Por favor Entonces Lo que pasa Fue lo siguiente Yo cada vez Que leo algo Si alguien me dice Lee esto Yo Si a mí me gusta Pues a mí me gustó Y tomo ideas De ese libro Y si no me gusta A mí Pues entonces No tomo ninguna idea Del libro Quizá no te gusta Porque no tienes La formación necesaria Para que te guste Sí Porque el gusto Se forma El gusto Es cultura El gusto Por ejemplo De alguien Sin cultura Sería Unos Sofás De peluche rojo Con muchos Con muchos muñecos De peperritos Y todo eso Y sería bellísimo Para él Con algo más De cultura Serían muebles Porfirianos Y por ahí va Entonces quizá No te guste Porque no sabes Tú querías hablar ¿Verdad? Sí Le vamos a dar chance Es la primera vez Uno critica A los profesores Bueno uno debe Criticar a los profesores Para ver Realmente En cuál confiar Y en cuál no confiar Dentro de Hay más Yo soy ingeniero Muchos de mis profesores Sí enseñan Pero no te aportan Algo más Nada más Te enseñan La metodología Para llevar a Llegar algún procedimiento A los que yo les doy Mi voto Son a los que Dejan con la duda De seguir investigando De seguir De que te inspiran Para que sigas adelante Para que sigas Por tus propios medios Por algún Algún caminito Que ellos te indican Bueno mira Puedes llegar por aquí Ah esos son A los profesores Que yo les doy Mi voto Tú te transformas En el juez De tus profesores ¿Quién te han puesto Como juez? ¿Con qué fuerza? ¿Cuál formación? Mira lo que estoy tratando De hacer Es decir Te no a todo Lo que dices Todo es cuestionable Si me dices Doy mi voto de confianza Te digo Sobre qué base Me necesitas Necesito que me digas Sobre qué base Lo haces Y si me dices Uno tiene que Criticar a sus profesores Bueno ¿Quién eres Para criticar a sus profesores? Tú no eres Siquieras Su igual No son pares Todo es cuestionable El principio El principio Ético En la vida Es el cuestionamiento Libre De todas Amarra Eso se llama Conciencia La conciencia Se va formando La inteligencia Se va formando Hay un no En cada afirmación Y sobre este No se construyen Las cosas Si querías decirme Hay un límite Para el cuestionamiento ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone? La verdad No sé No sé cuál La iglesia Jamás Quiero que usted Esa pregunta ¿También? La iglesia Trató durante siglos De poner límites Y los que pasaban Los límites Los quemaba Tenía un poder Muy grande ¿Por qué hay un límite? ¿Por qué hay? Porque No sé Digamos que Personalmente O sea En un microcosmos Debe de haber un límite ¿Por qué? Porque Digamos Bueno A mí me pasó Yo empecé a dudar Estamos hablando de eso Ajá Yo empecé a cuestionar Hay un límite A nivel social Por ejemplo No me puedes pegar Este es tu límite No puedes traspasar Mi terreno Este es tu límite Hay límites Al entendimiento humano A la tentativa De inteligibilidad Del mundo Hay un límite Digamos que para eso No Pero Estamos hablando de eso Pero Regresamos Digamos al caso De la persona suciada Estamos partiendo Del hecho De que la persona Era buena ¿Por qué no cuestionamos Si la persona Realmente era buena? Si lo que nos dijeron En la tele Era lo que era Era verdad Lo que dijeron O sea Yo jamás conocí a esa persona Pero Pero una persona Que sí lo conocí Me comentó algo De él Que realmente Podría dudar De todo lo que dijeron Lo que decían Las cartas Y lo que Decían Los medios Dijeron Lo contrario De las cartas Pero ahora No es tu papel De hacerlo O no es tu papel Hacerlo Hay instancias Hay un sistema Policial El derecho Es el que hace La investigación Tú no tienes Los medios De investigar Tú tienes Los medios De chismear Sobre él Los periódicos Los periódicos Tienen los medios De decir Fismes Sobre él Los periodistas Tienen los medios De ensuciar su nombre La única instancia Que puede hacer La investigación Es el sistema De derecho El sistema De derecho No lo mató El que lo mató Es una instancia Que se metió A hacer el trabajo De otro Sin que nadie Lo encargara De ello Que no tiene Los medios En eso sí estoy De acuerdo Pero ¿En qué no estás De acuerdo? Lo respecto Al cuestionamiento O sea El cuestionamiento Es un ejercicio Mental Mira ¿Y por qué no Por qué no lo cuestionamos? Esa es mi pregunta Ya pasamos De un tema A otro Empecé Con el asunto Con el ejercicio Del hombre Que acaba de matarse Pasé después A que es Una actitud ética Tú me devolviste A lo que es anterior Al hombre Ya habíamos Sí pero ya Me devolviste Media hora atrás Este es el gran problema De una clase No todos vamos A la misma velocidad Ya hemos dejado Esto atrás Ya hemos llegado A tratar De definir Cómo empieza Una actitud ética Con el cuestionamiento Y el autocuestionamiento Tú ¿Cuáles son los límites? En relación con nosotros Ninguno O sea No debe Tratar Tratar de entender El mundo No tiene Pero y si nunca llegamos A una respuesta concreta No es necesario Nosotros no somos Contestadores profesionales Somos preguntadores Profesionales Avanzamos Y con cada respuesta Hay otra pregunta Nunca te vas a descansar Si haces esto Nunca descansas Si quieres descansar Te vas a otro lado Hay grupos Que dan así Tranquilidad mental Y felicidad Así no hacemos Ese trabajo Así hacemos Exactamente Lo contrario Y cada vez Que te vas a empezar A sentir tranquila Va a surgir otra pregunta Y te vamos a sacar De tu tranquilidad Aquí es cuestionamiento Sin par Somos profesionales Del cuestionamiento Y no hay límite No hay límite El límite es nuestra muerte Esta es nuestra dignidad De hombres Bueno El tiempo también Nos limitaría Digo No podemos responder Todas las preguntas Que tenemos No, no podemos responder Porque podemos preguntar Pero Pedacitos La ciencia trata De dar pedacitos De respuesta A la filosofía Trata de hacer avanzar Las formas De las preguntas La experiencia De la vida De pedacitos De respuesta Las respuestas Son siempre Modestas Pero Su pedacito También puede ser Con esta Absolutamente Por eso avanzas Cada respuesta Tiene otra pregunta Más grave Y si hubiera Una respuesta Parcial Y más Adelante Y todas Las respuestas Son el cementerio De preguntas Siguientes Y no paras Si no nos hubiéramos Quedado En los tiempos De escolar No son obsoletas Las respuestas De antes Son maneras De razonar Diferentes No, no Pero avanzas Pueden ser obsoletas Pueden ser obsoletas En detalle Pero no en método Por eso se duele Tan relevante Estudiar La física Esotérica Que no tiene Que ver Nada Con la Noción Espérame Espérame Nosotros Ahorita Por ejemplo No estamos Estudiando La matemática De los mesopotamios Y no nos Hace falta Por eso Por eso Está valio Estudiar La ética En el Imperio Romano Escogemos La historia Está hecha De grandes Agujeros También Que bien Que olvidamos Hay muchas Cosas Que caen En el agujero Muchas De estas Cosas Que caen En el agujero En el olvido Son una Pérdida Irreparable Para la humanidad Y sin embargo La humanidad Sigue avanzando Y otras No son Pérdidas Irreparables Son parte Del proceso La civilización Está hecha De olvidos No solo De acumulación Si fuera Acumulación La vida De miles De hombres No alcanzaría Yo No te pido Como hacer El fuego De hecho Si te pongo Como lo hacen En el cine A tallar Pasarán horas Y no te saldrán No es así Que se saca Pero no lo necesitas Ya está ganado Tú no vas a reinventar La astronomía Tú heredas En un momento dado Tu dignidad Está En recibir La herencia Y sobre esta Vas de cuestionar Si dejas De cuestionar De renuncias A tu dignidad De hombre Y no hay Límite A la tentativa De entender El mundo No hay Límite Claro Ahorita La época En la cual Vivimos Es una época Que renuncia A la comprensión Una época Floja Hay épocas En la historia Que son épocas Flojas Entonces buscan Lo que te da felicidad Lo que te da tranquilidad Paz interior Cositas de esas Las filosofías Para señoras Pues Bueno no es lo que hacemos Usted hablando Del olvido Y cuando yo he escuchado Cómo Vitupera a Mark Y yo creo que Nos está Por supuesto Con todos los odios Que hay Que hay en En historias Como los odios De la historia Etcétera Etcétera Usted Personalmente Condenaría A Mark Al olvido Un puesto Que fue O por ejemplo Con no sé Afán De ahorrarle A tiempo perdido En cuestiones Que usted Ha hecho Exhaustas Y que Las ha abandonado Precisamente Porque Le han quedado Digamos Chicas De acuerdo A su madurez Intelectual Que ahora tiene Usted le Porque muchos profesores Hacen eso O sea Dicen Eso ya no sirve No lo estudies ¿No? Y por qué A veces Es un profesor En clase Economía Aquí está Si te vas a poner A estudiar A más Te va a tomar Varios años Es mucha la obra Tengo la obligación De ahorrarte tiempo Porque no vas a hacer Gran cosa Si no En tu vida Estás limitado En el tiempo Yo estoy limitada En el tiempo Menos que tú En muchos aspectos Porque yo me dedico A leer Y tú O no Tú vas a tener Que ganarte La vida ¿Sí? Entonces vas a tener Poco tiempo Y el papel De un buen maestro Es tratar De ahorrarte Un tiempo Y sufrimiento Probablemente Probablemente No lo logren Pero es su obligación Hacerlo Yo no te pondría A leer A todos los poetas Para que te formes Un juicio Te diría Ve a leer A Ritzos A Elytis A Cepheris A Saint-Jean-Pers A Denechard Esos son los grandes Los restos Si quieres leerlos Allá tú Pero yo no te mandaría A leerlos Yo te ahorraría El camino Ahora hay Grandes moles En la historia Siglo XIX Si Marx No se entiende Yo no puedo Saltar por encima Del siglo XIX Yo lo que puedo Decirte es Eso pasó En el siglo XIX Pero nuestra Experiencia Del siglo XX Negó muchas cosas Afirmadas Por el siglo XIX Porque yo sé Que pasó En el siglo XIX Marx no sabe Tengo una superioridad Sobre Marx Que es un siglo entero Si me entiendes Pero no te mandaría A leerlo A todo el mundo No te mandaría A leerlo Probablemente Hay grandes injusticias En ese trabajo Siempre Haces injusticias Siempre No puedes Escapar Siempre sales Perdiendo Pero no hay de otra La vida Se hace Con opciones Y el papel Del maestro Está hecho De opciones Mira Ayer dije En un momento En el conjunto De un discurso De dos horas y media El motor De la historia Es El error Y me viene Un papel Que dice La base De la historia Es el error Que nos permite Ser mejor Que lo que somos Y uno Dije eso ¿Cómo me entendieron? Me transformaron Entonces me pregunto Si la comunicación Existe A esas alturas De la vida Tengo que reconocer Que es muy difícil La comunicación Hoy te puedo Decir otra cosa El motor De la historia Es la envidia Por ejemplo Finalmente Acabaremos diciendo Que no hay motor Para la historia La historia Está hecha De envidias Y de Errores De todo De todo Pero no tomen Las cosas Así literalmente Como si Santa Icran Lo dijo Y hay que aplicarla Cuestionen Agreguen Cosas Hay una inteligencia Aquí Que no duerma Pregunté a la maestra Bueno ¿Cómo se forma El juicio Hacia unos Escritores Ingleses? Yo quiero saberlo Bueno Hasta ahora No lo sé ¿Cómo vas a formar Tu juicio Hacia mí? Con lo que ya sé O sea Lo que he aprendido Leyendo O escuchando Generalmente No leen Escuchan Tú lees Por medio De mis sentidos Lo que he aprendido Por medio De mis sentidos Tú aprendes Por medio De tus sentidos A mí me gustaría Que pongas También a funcionar A cerveza No es sentido Apart Apart Sí Los sentidos Y la cabeza Lo que percibes Después lo razones Todo lo que Lo que has vivido No has vivido mucho Así que estás penalizado Vamos a hacer otro ejercicio ¿Qué es la laicidad? ¿Qué es la laicidad? Nuestra escuela Se supone que es laica ¿Qué es la laicidad? Que no te impongan Una creencia Que no te impongan Una creencia Religiosa Religiosa La libertad ¿Libertad de qué? Religiosa La libertad De no ser religioso También También Esto fue la laicidad También queda incluido Si te dan libertad También te dan libertad Para no tener La religión Somos un país Esencialmente católico Es la libertad Que tienen la mayoría De los católicos De ser católicos Entonces Nos poco Que no les permitimos Imponer por mayoría Escuelas católicas No es lo que se pide Como que en contra De los intereses Ahí aunque diga Que sea laica Viene ya como En contra de otros intereses ¿Tú eres maestra? ¿Piedad? Fui maestra Ya no ¿Ustedes qué piensan Que es la laicidad? ¿Para qué es eso La laicidad? Entonces Podemos permitir El reclamo De la iglesia De que La mayoría De los católicos De este país Impongan escuelas católicas ¿Por qué no? ¿Estás defendiendo A una minoría? El planteamiento político De reconstitución Se para la iglesia Y estar Entonces Podrás tener En tu Dado que Los ciudadanos Están confiniendo El derecho De educarlos Supuestamente ¿Cómo? Dado que tú tienes La responsabilidad El gobierno El gobierno Tiene la responsabilidad O se auto adjudica La responsabilidad De educar a sus ciudadanos Y si hace claro Que va a separar Iglesia y Estado Y no ¿Por qué la separaron? ¿Perdón? ¿Por qué la separan? Porque es Bueno Parte de las ideas Primero en inglés Y luego en francés Limita poderes Porque estamos hablando La laicidad No es la libertad De tener cualquier religión Esto está garantizado Por la constitución Miércoles Recuerdo que Es un invento De Agustín Que separa La ciudad de Dios De la ciudad del hombre El primer Reclamo Hacia La separación De iglesia y de Estado Fue el de Agustín La laicidad No es La libertad De creencia Es recordar La virtud De la separación Total Entre fe Y república La fe Es una cosa Pertenece al mundo Privado La república Pertenece al mundo Público Entre revelación E historia Es esto La laicidad Es la separación No es la libertad De culto La libertad De culto Está garantizada Por los derechos Básicos Que están en la Constitución Esto no incluye Todavía El sistema Educativo ¿Por qué Adoptamos La laicidad De nuestro Sistema Educativo Y por qué Hay Según yo Que defenderlo Y si ustedes No están de acuerdo En que Hay que defenderlo ¿Por qué no Hay que defenderlo? Es un ejercicio Vamos a dedicar Lo que nos queda De tiempo A hacer ese ejercicio A ver si entendimos Algo de estos Cuatro días Bien ¿Sí? La historia Había hablado De que la vida Se hace con opciones Entonces A la opción De la fe Hay que dar A la opción De la razón También Pero Hay que separar Estos mundos Pero por otro lado También La iglesia En la historia De México Fue un gran poder Y ese poder Había que darle Un gran poder Entonces En ese sentido Había que delimitar Su influencia ¿Cuál es el Contrapoder A la iglesia? El contrapoder A la iglesia Bueno Estuvo Anitando Del gobierno Liberal Pero no es Contrapoder Maestra La iglesia Ha tenido poder Y se lo hemos Quitado Ya no tiene Poder Quiere volver A tener poder Pero no lo tiene Pero Aparte El contrapoder Se habla de contrapoder Cuando existe El poder La iglesia No tiene Ahora poder Lo fue Pero yo me refiero Cuando se buscó La laicidad En México Que empieza Con la reforma Entonces se trató De separar Es decir El constituyente Republical En general En oposición A esa Educación O a ese Sentir Conservador Y religioso Entonces Si la educación Es la que Informa Al ser humano De alguna manera Entonces La educación Debe ser Laica Para Precisamente Evitar que la iglesia Vuelva a tener Hay dos campos Hay dos campos El campo Del conocimiento Y el campo Del poder En el campo Del conocimiento Existen Dos tipos De explicación Del mundo Una Que dan Religiones Que recurre A explicaciones Fuera De la materia Y otra Propuesta Por El cerebro humano Este pequeño Instrumento Que tenemos Que trata De buscar La inteligibilidad De las cosas ¿Por qué Cae la lluvia? Porque hay Tlaloc ¿Por qué Cae la lluvia? De que las nubes De que salió El agua del mar De que se hicieron nubes De que se hizo caliente De que cayeron Una explicación Mítica Otra explicación Científica Las religiones Afirman Generalmente Una Verdad Global Las religiones Cualquiera Que sea No solo La nuestra Cubren Todos los aspectos De la vida Te responden Sobre la lluvia Y te responden Sobre Lo que hay Después de la muerte Te responden Sobre todo Sobre cómo Hay que educar A los hijos Sobre cómo Hay que hacer Sexo Sobre Cómo hay que Tener relaciones Entre los humanos Y sobre cómo Sobre cómo Explicar Que el cielo Es azul Y qué hay Por debajo De nuestros pies La otra Explicación La que depende De nuestro cerebro No es tan Pretenciosa Es parcial Es de cachitos Lo que acabamos De decir Hace rato Cachitos Y además Negables Después Discutibles La explicación Del mundo Que nos da Nuestro cerebro Es modesta Es crítica Busca respuestas Y luego Trata de ir Más allá Queridas Y si va Más allá Y ve que La respuesta Anterior No funciona La quita Del camino Y va Más allá Y si esta va Más así Secuencia No se para No se detiene No hay detenimiento La otra Se detiene Porque ya es Perfecta y completa No se No se discute Ya está ¿Qué vas a discutir? ¿Qué vas a saber? Ya está toda la respuesta Este es el campo Del conocimiento El otro campo Es el campo Del poder Que es el que Estaba respondiendo La maestra Detrás De cada Sistema Ideológico Hay una institución Para hacerlo vivir Mientras El grupo De aquellos Cristianos Alrededor De la personalidad De Jesús Que aún Se llamaban Cristianos No tenían Una institución Que los apoyara Eran una secta Como miles Que había En esta época En este lugar Se creó Una institución Humana Las instituciones Son humanas Que se llamó Iglesia En ese momento Es la institución Humana Más antigua Aún funcionando Esta institución Llegó a ser Durante siglos Un poder real Poder En bienes económicos En ejército En poder político En todo Que hemos hecho Nosotros Que ha hecho La revolución Francesa Que han hecho Algunos países De hecho Son tres Nada más Maestra Francia México Y Portugal Que tienen La laicidad Inscrita En sus textos Nada más Nosotros tres El resto del mundo No tiene eso De ahí La grandeza De nuestra De nuestros textos ¿Qué hemos dicho? Dejan de ser poder El poder es civil El mundo de la fe No lo negamos El mundo de la fe Pertenece a cada quien Es un universo privado No tiene nada que ver Con el mundo de la república La república Es secular Responde a la inmanencia La fe responde A la trascendencia Urbi Por un lado Por la inmanencia Orbi Para la trascendencia Y no hay mezcla Entre los dos Esto es La laicidad Dimos A la explicación Del mundo Modesta Que depende De nosotros La dignidad Y la libertad De buscar Si otros No quieren Esta explicación Que se refugien En lo suyo Nadie lo está negando Nadie está reprimiendo La explicación Mítica O la explicación Religiosa Si la quieren Que siguen con ella Nuestro papel Es dar la otra Nosotros no somos Hombres de fe Somos hombres De educación Dependemos De esto Nada más Damos respuestas Chiquititas Y en la organización De la república Ellos no tienen El poder Por lo tanto No necesitan De un contrapoder Necesitan Seguir siendo Fuera del poder Y la gran discusión Es para Reintroducirlos Al poder Entonces lo que hicieron Los grandes liberales Es delimitar Estos dos espacios El espacio Del conocimiento Y el espacio Del poder Si Por supuesto Entonces El conocimiento Y cada vez más Da mayor poder Antes El conocimiento Estaba en manos De la iglesia Mira Es fascinante El asunto Cuando la iglesia Aún era muy fuerte Indiscutible Ella Era el patrón De las ciencias Grandes científicos Fueron curas Uno de ellos Se llamaba Copérnico Si Poco después Ya Se les movió El piso Con la reforma Con el descubrimiento De América Con la entrada En la geografía Europea De nuevos seres Que nadie sabía Que existían Y se empezaron A preguntar Si tienen alma O no tienen alma Si son humanos O son animales Se les movió El piso Y entonces Reaccionaron De una forma Más violenta Contra Esa misma ciencia Que un siglo Y medio Antes Ellos defendían Porque se les escapó De las manos Se fue más allá Que ellos Y entonces Quemaron a Giordano Bruno Si ahora Vemos Que es lo que decía Giordano Bruno Hablaba del cosmos Tal y como Lo conocemos hoy Hablaba de otros Mundos Otros planetas Nada más No dijo más No dijo más Que lo que se dijo Que estamos hoy Enseñando Incluso En las escuelas Religiosas Por supuesto El conocimiento Da poder Pero ¿Quién Detiene Este Mundo Del conocimiento? La iglesia O la fuerza Civil El poder Civil O ya no Es la iglesia Ya no es La iglesia Yo siento que Nadie me detiene Para conocer Nadie te detiene Para conocer Tú sabes que En el siglo XIX Se fue creando La Academia de Ciencias En el Vaticano Porque se les había Escapado La ciencia Entonces volvieron A entrar Por medio De la Academia De la Ciencia Con sus propios Investigadores De lujo De primer nivel Nadie te detiene Porque obtuviste Tu libertad Porque ellos Ya no tienen El poder Pero de que Si hay poder Detrás de eso Sí La gran discusión Sobre Cómo patentar O no patentar Por ejemplo La genética Los genes A quien pertenece Los descubrimientos Científicos La lectura De la ADN Ya se hizo Pero yo no la hice Tú no la hiciste La hizo un científico Un grupo de científicos Quieren patentarla Es su esfuerzo ¿Tú crees que tienen El derecho De patentarla? A ver ¿Por qué? Yo creo que el conocimiento Es para todos ¿No? O sea Si yo lograra saber algo Que también no es cuestionable Y dejando a un criterio Para que lo cuestione ¿No le sirve A la otra persona? O sea Ahí está No va Cobrando Ni decir Yo Espérame Espérame No es esto Lo que estás Lo que están planteando De ellos Tú estás planteando La negación De la Propiedad intelectual Según tu argumento Yo también creo que no Pero por otro argumento Según tu argumento Yo tampoco Debería cobrar Por mis libros Los libros Son generales A ver Espérame Tengo que regalarte Se trata de patentar Patentar Da derecho Los derechos Son económicos En un mundo Como el nuestro Los derechos Son económicos Y además Derechos Desde que te cite Ambas cosas De gloria Y de lana Tienen derecho O no tienen derecho ¿Por qué? Porque bueno Tienen derecho Si alguien Hizo algo Con la biología Fue Daro Y precisamente Tuvo un dilema Me parece que es similar Porque él también Tenía todo el miedo De publicar Algo que iba a darle En la torre De establecimiento No solo americano Sino de otra religión ¿De quién estás hablando? De Charles Darwin Ah, de Darwin Entonces él En ese momento Estaba en la disyuntiva De aceptar el miedo Y callarse Pero eso no es el tema Hijo Eso no es el tema De acuerdo Si el conocimiento Es sino su propiedad Y el descubrimiento Particular que hace Y curiosamente De contra Dicho Su autobiografía También lo que lo motivó Era precisamente Esa cuestión de Ego Decir bueno Caray Yo lo descubrí Es esto ¿Cómo te llamas? Jorge No te pierdes En las referencias Las referencias Son buenas Pero no te pierdas En ellas Juzga Busca Mira Tienes el caso Del ADN Se hizo la lectura Del ADN El grupo O algunos De este grupo Que lograron La lectura Del ADN Quieren patentar Su trabajo Tienen el derecho O no No porque Y si porque Él dijo Si porque Es su trabajo Su inversión Su no sé qué ¿Tú qué dices? A ver No hay No porque Es una secuencia Genética Eso nada más Entonces sería Como patentar La ley De la gravitación Es absurdo Que Que A Newton Es una respuesta Moral Hijo Están patentando El cuerpo Humano No están Patentando Su trabajo Están Patentando Pedazos De mi cuerpo Es esta La respuesta Yo no Te pertenezco Tú puedes Patentar Algunos objetos Si o no Soy objeto Yo soy un objeto Particular Que se llama Cuerpo humano Y hay una Excepcionalidad Aquí Tú puedes Patentar Por ejemplo Lo que hiciste En relación Con la mejoría Del trigo Pasa también Por otra Lectura genética Pero aquí Está la Excepcionalidad Humana Esta es la respuesta El que iba a ser Supuestamente El profesor De mi tesis Se dedicó a eso Él estuvo Investigando El caso De una compañía Francesa Y una inglesa Que sacaron Una secuencia Solo una secuencia De DNA De una población En Francia Pero el proyecto Era mutuo Es decir Entre Inglaterra Y Francia Entonces Los franceses A la hora De Bueno vamos a ver Que descubrió Etcétera No lo vamos a soltar Porque este DNA Francés ¿Cómo puede ser posible Que pongan nacionalidad? No me dejaba Ahora ¿Estos mismos Pueden patentar Una lectura De ADN De una borreguita Por ejemplo? Con menos razón No hay la excepcionalidad Humana Aquí ¿Pueden patentar Por ejemplo Estudios genéticos Sobre El jitomate? Sí Sí por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Lo pueden hacer Aquí El argumento Es únicamente Moral No somos Como los demás Y eso se aplica A todo Eso es lo que Quiero que hagan Que sigan haciendo En todo En todo ¿Sí me entienden? La referencia es nada más Ayudan Es la experiencia ajena Es el don de los muertos Es la herencia Pero no basta con la herencia Hay que agregar cosas Cada generación agrega más Que su propia inteligencia Que va a pasar dentro de la herencia A los que vienen El gran problema de los que quieren quedarse tranquilos Es que salen de la herencia Salen de la herencia No aportan nada Se dedican a su bienestar Es legítimo Está bien Hasta luego Hasta aquí llegamos No hay discusión Yo ya no discuto con ello Pero no es lo que hacemos aquí Un buen maestro Es el que da Estos instrumentos A sus alumnos Cuestionamiento Con responsabilidad A cada paso Hay una responsabilidad A cada paso Está el rostro del otro ¿Hay manera De tener ciencia y fe Al mismo tiempo? ¿Quién me quiere contestar? Yo creo que necesariamente En una En un nivel de la otra No lo puedo decir Trata Pero si tan solo Hablar de un tema Hay ciencia Y también hay Hay algo de religión No estoy entendiendo Sí, a ver, dime tú Creer en la ciencia No se cree en la ciencia La ciencia no necesita De la fe Entonces no es ciencia Si necesita de la fe No es ciencia No, hay muchas cosas Que sí Que los científicos Están investigando No es ciencia La ciencia Observas O sea, debe ser un método Y luego Por supuesto Si no, no es ciencia Acto de fe No es ciencia Observas y constatas Y luego experimentas Pero Desde el momento Que se reconoce El mundo De los trascendentes Y el mundo De los impanentes Se puede conciliar Los dos ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Se puede tener fe En En Dios En las mujeres En lo que se quiera Pero también Se vive en un mundo Concreto Y se puede hacer La ciencia ¿Cómo conciliar Los dos? Conciliar Si no se ha visto Pero acabas de decir Que si se puede Entonces Dime cómo se puede Se puede conciliar Si se ha visto El respeto De las autoridades Es decir Separando territorios Así es No mezclando Como Le fue mala Tomás De aquí Le fue mala Descarga Entonces Separamos territorios Pero entonces Ya no conciliamos Separamos Nos quedamos Con los dos paquetes Pero no hablamos De conciliación No hay conciliación Entonces La palabra Hizo ruido Ok ¿Tú qué quieres decir? Bueno Si pienso Que si la razón Es muy modesta Pero vale Una pregunta Bravo Bravo Va Echando en cuenta A la ciencia No No Empezaste bien Mira La ciencia Es muy modesta Tiene un territorio De desconocimiento Inmenso Es dentro Es dentro De la angustia De este territorio De desconocimiento Que aún Cabe El otro territorio ¿Por qué Cabe El otro territorio? Por nuestra incapacidad Si la ciencia Tuviera Respuestas Sobre todo No habría necesidad Del otro territorio Ya tendría Respuesta Pero la ciencia No es totalitaria La ciencia Es modesta Por eso Cabe El otro territorio Y no hay conciliación Hay coexistencia Las palabras Tienen sentido ¿Sí? Cuando no conocemos todos Hay angustia Algunos ni siquiera Llegan a eso Dija Los perros No tienen angustia La fe responde La fe responde Y las respuestas Acallan las angustias Algunos nos quedamos Con las angustias Necesita de una fuerza De carácter Muy grande Para pararse Frente a lo infinito Con una pequeña vida De ese tamaño Y saber que uno Está solo Y no hay nadie Que te escucha Se necesita Mucha valentía Una dureza Una fuerza De carácter Y muy Muy grande No perdamos A la gente Tenerlo Uno sabe Cuáles son Sus fuerzas Hay grandes Científicos Que son Hombres de fe Grandes Muy serios Científicos Que son Hombres de fe Porque dentro De la modestia De la ciencia Cabe El territorio De la fe Necesitan Respuestas ¿Cuál es La pregunta Esencial Que necesita Respuesta? ¿Qué hay Después de la muerte? No es De donde venimos No Esta la va a responder La ciencia Dentro de muy poco Ya sabemos Hacer vida En laboratorio Desde los años 50 La respuesta Es la otra Es el final Del camino Es lo insoportable De la muerte A partir del momento En que empiezas A enterrar Los muertos Empiezas A ser humano Los animales No entierran A sus muertos Les duelen Sus muertos Luego se van Nosotros Los enterramos Les ponemos Lo de cintas Conchitas Idioteces ¿Sí? Y luego Inventamos Que van a volver Y empiezan Los mitos ¿Por qué? Porque es Insoportable La idea De la muerte Pero no es soberbia ¿Cómo? No es soberbia Hija Al contrario Es temor No soportamos Somos La única Criatura Que piensa En el futuro El perro No piensa En el futuro El perro Tiene presentes Uno tras otro Buenos Malos Lo que quieras Es una larga Serie de presentes Nosotros Tenemos Idea del futuro Y en este futuro Vemos que hay muerte Es decir Se acabó El futuro Todas las religiones Fíjate bien Todas Absolutamente Todos los sistemas Religiosos Parten de Una gran idea El temor A la muerte A partir de ese momento Se dividen En dos grandes Ramas Las religiones Como el cristianismo Como el islam Como el judaísmo Las resolvieron De una forma Optimista La muerte No es más Que un pequeño Momento Feo En un infinito De vida Hay la vida Física Como ahora Luego viene Un momento Desagradable Que es la muerte Y luego Hay la vida Después Entonces Todo el territorio Está ocupado Por la vida Las otras Religiones Las religiones Orientales Hicieron las cosas Al revés Hay la nada Antes La nada Después Y un pedazo Muy desagradable Que se llama La vida ¿Qué es el Nirvana? El Nirvana No es el paraíso Es la nada Y la chingonería Es lograr la nada Si eres muy 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 bueno Ya no vuelves A vivir Ya llegas Al Nirvana A la nada Entonces Es una gran nada Y un momento Desagradable Que es la vida Es interesantísimo Cómo funcionaron Los humanos Ahora La gran pregunta A la cual Yo no tengo respuesta Es por qué A partir de una Misma angustia Unos se fueron Por este camino Y los otros Se fueron Por el otro No sé Yo no sé Cuál es la respuesta Pero Si ves Todo el conjunto Religioso En el mundo Ahí está Está muy delimitado Nosotros estamos En la vida Perfecta ¿Qué? Qué horror ¿Prefieres ser Budista? Bueno Yo no sé Si entendieron Lo que quise hacer En estos cuatro días Es La práctica Del Corredor Político ¿Sí? Se corre Todo el tiempo Y luego Ya no se vuelve Esfuerzo Se vuelve Mecánica Mecánica Se piensa Todo el tiempo Absolutamente Sobre todos Los temas Cuando ya se vuelve Técnica Ya De vida Ya ni siquiera Se dan cuenta Funcionan así Esto es Aprender a pensar Que no nos pongamos A llorar sobre Es que los chicos No saben pensar Es que sus maestros Tampoco saben pensar Aprender a pensar Se hace así Pensando Sobre absolutamente Todo Y la actitud Ética De este principio Es El cuestionamiento Y el autocuestionamiento ¿Sí? Y no hay límites Bueno De león Me viene una Usted dijo En dos sesiones Que en el Antiguo Testamento No se menciona La vida eterna Ni una sola vez Que salió después Usando una Biblia Electrónica ¿Sí? Y búsqueda Encontré Casi 30 referencias A la posibilidad Que el humano Viva Para siempre Con un Dios Eterno ¿Cómo hombre De buena fe Le proporciono Este dato A usted? Eso Para empezar No hay buena fe Aquí Aquí Vamos a chingar A la maestra Esto es lo que hay Le voy a responder No existía Ni siquiera La noción De eternidad Lo que se llamaba Eternidad Era un montón De tiempo La idea De infinito No existía Era un montón De espacio Y un montón De tiempo No hay Definiciones De la eternidad Y de la infinitud En muchos miles De años Hasta avanzada Avanzado El cristiano Se utilizaban Las palabras Pero no había La noción De las cosas Si vemos Lo que los griegos Llamaban El tiempo Infinito Es un mucho De tiempo Es 100 Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Es muchísimo Tiempo Y muchísimo Espacio Pero Tratar De definir La noción Aclararla No se había Hecho Hasta que la iglesia Se volvió Institución Las nociones Se van formando Y toman Mucho tiempo Bien Ya Vamos a acabar Aquí La conferencia Magistral Será para El día ¿Qué? ¿Nueve o siete? ¿Qué día era? A ver Es nueve de octubre Es el lunes nueve Y va a ser En Monterrey Así que aquí Espera Se transmite Se transmite Sí Bueno Yo quiero que me digan Antes de que me vaya ¿Cómo ¿Cómo vieron Ese tipo de ejercicios? ¿Asusta? ¿No asusta? ¿Fatiga? A ver Hoy no hablaste mucho Estuve tranquilo Pues es que Por si ayer que salí Así como que Hasta incluso Me dolió la cabeza ¿No? Porque había pensado Mucho Pero Entonces sí lo logré Salí Y fue a comer Y de repente Volte a ver un coche Y dije Bueno Va a ser practica Es por todo el tiempo Es absolutamente Sobre todo ¿Hay algo que escapa Este cuestionamiento? ¿Cómo qué? ¿Qué tal es la mente? ¿Luz? No ¿Ah? Debería Debería Pero no escapa Hijo Porque si te ponen Por ejemplo ¿Por qué la quieres? La familia es así Ella es así Y toda la lógica Te dice que no debes Quererla No hay manera No hay manera Te vas El amor podría escapar De este cuestionamiento Bueno Ahora de que sí Eso practica Sí practica Da dolor de cabeza ¿Pero eso no vale Por ejemplo Para Eso es Aprender a pensar Eso es No hay otra Es decir Podemos repetir No saben pensar Pero bueno ¿Cómo les enseñan? Así se enseña Preguntas mucho Y duda de ti mismo También Por eso los maestros No están Aquí está Y esto lo estudia Y esto es así Entonces a la luna No se le da La alternativa Y la posibilidad Así es Porque uno ya da El conocimiento acabado Masticado Entonces Para enseñar a pensar También necesito Es una gente Que maneja Muy bien el tema No solo el tema El método Es el método Se transforma en Pensador profesional Los maestros No lo están haciendo Porque además ¿Qué tal que me encuentro A un alumno Que realmente Se piensa Y me empieza a rebasar ¿No? Yo creo que Un maestro No quiere Es muy sabroso Es muy sabroso Que te gane Sí, yo creo que Cuando se conoce Mucho de sabroso Es muy sabroso Sí Yo me lo voy a contar Una cosa Que no estamos Bueno, yo En lo personal No estoy acostumbrado A que me confronten ¿Por qué? Porque me dicen Y yo digo las cosas Y no estoy acostumbrado A que me confronten Entonces, sí Ayer, sí Honestamente pensé Y sentí una agresividad A la hora de confrontar Es sistemático Me pasa todo el tiempo, hijo Tengo que convencerlos Y decir Miren, no es personal No soy mala Sí, yo sé Pero Ayer mismo Igual también Igual que Raúl Me di cuenta Que es la mejor forma De aprender A la hora de que alguien Se te pone en frente Y se te empieza a cuestionar Es lo que te estaba Comentando Es lo que me gusta Pero sabes que Es muy doloroso Para mí Porque tengo que perder Muchísimo tiempo En cuidar Susceptibilidades personales Yo traté de hacer Una academia de filosofía Y fracasé Porque ya no se hacía Más que cuidar Susceptibilidades Es que no estamos Acostumbrados No, es que fíjate No quise lastimar No estoy para eso No soy tu mamá Y al final Te transformas En sesiones De psicología silvestre Yo no quiero hacer eso El pedagogo Es el que te saca De ti El pedagogo Es el pasador Que te toma De una orilla Y te lleva A la otra orilla En medio Está la barca Que te va a acompañar En la barca Pero la barca No es Algo Fijo Vas a sentir Que baila Sobre el agua Es peligroso Todo ese territorio Del agua Tu papel No es estabilizarte Mi papel Es desestabilizarte Si no No te paso De una orilla A la otra El pedagogo Es eso El que acompaña Al chico En la barca Para hacerle pasar De su pequeño Universo Privado Al universo Del mundo Mira El mundo Es grande Es más Que tu aldea Tu familia Tu casa Pero para eso Necesitas el peligro De la barca Entonces Por supuesto Que hay agresividad El agua Es agresiva La barca Es agresiva Hay aventura Pero no te están Dejando solo Viven en ese peligro Contigo ¿Y me entiendes? Hay buena fe Hay generosidad Ya Vámonos Aplausos Aplausos Aplausos